¿Qué pasa con las autoridades del Partido Nacional? ¿Qué pasa con las autoridades del Partido Nacional? Es posible que a estas alturas, en el 117 años del cumpleaños de nuestro partido, debería estar todo el Comité Central presente. Todos. Y realmente no estuvieron todos presentes. Y eso realmente se ve muy mal. En primer lugar, una falta de respeto a la base del Partido Nacional. Yo quiero felicitar realmente el día de hoy a la base del Partido Nacional que estuvo presente el día de hoy aquí en el Comité Central. Bien de mañana. Aquí estuvimos, pues aquí están algunos aquí ni café tomado, pero aquí estamos felices nosotros celebrando. ¿Y los líderes como Tito, Ricardo, Mauricio? Pues no se presentaron. Ahora lo mencionaron de nombre porque ahí que hay un aplauso para Mauricio. ¿Cómo va a haber un aplauso? Yo aquí mi presente está. Un aplauso para Ricardo. ¿Y dónde está Ricardo? Y un aplauso para el otro. No es posible. No puede ser. Yo creo que estas cosas del Partido Nacional deberían enmendarse, ¿verdad? Porque no puede ser. Esto es una falta de respeto. Y realmente, pues, como dijo Reynaldo, errores todos cometemos, pero estos no son errores, son horrores, ¿verdad? La peor crisis que... Sí, porque realmente, imagínense, no estar los líderes es otra cosa. Faltó la presencia del doctor Mario Pineda. Fueron pocos los diputados que estuvieron presentes. Aquí solo estuvo el abogado Valdo Ramosotto, Gladys Aurora, y no sé quién más estuvo ahí, pero yo prácticamente yo lo vi tres diputados ahí. ¿Y ni los conoce, señor? Y los demás, ¿dónde están? Pregunte dónde están los demás.